Los modelos Se metió la pulga en un pulgatorio Vamos a formarla en el promatorio La fantasía mía en un escritorio Sé que a ti te gusta, lo tengo notorio Y se bebe mujer hasta que amanezco Hoy en noche derrumba pa' la discoteca Mover esa nalga como un atleta Aquí no se para hasta llegar a la meta Vamos derecho como una recta No es culpa mía que mi flow te ponga recha Lo tengo activado como una flecha Ponte a perrear y que nadie se meta Que nadie se meta que porte una glock Y al que nos respeta le hacemos el plug Plo, plo, plo Shajarica Vos picao y sabéis que yo no soy nervioso A mí me criaron respetuoso Pero a tu mujer yo le bajo hasta el pozo Me le como a esa flor de loto Cambio otro, otro culo por otro Como cambio de los proveedores Entramos con los tenebrosos Con más kilos que los senadores A yo tío Viene un menor con un saoco tío Se los presento Dice Se metió este menor metiéndole cabrón Pon tus nalgas, tus detalles Hacemos un blow que pasó No aguantaron tanta presión Mami, punten cuatro que te lo voy a meter todo Dice, dice, dice Todo, 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 todo Dice, dice, dice Todo, todo, todo Tiki, tiki, todo, todo Toco, 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 toco Ey, ya saben A mi madre hermosa Paola Andrea Te quiero Yo nunca patino menor Puro humo, puro humo No fallo ni una De aquí está la menor Y ahora